Vamos a pasar a temas mucho más agradables. El escritor mexicano Juan Pablo Villalobos ganó el premio Herralde de novela con su obra No voy a pedirle a nadie que me crea. Se trata del sexto mexicano que gana este galardón. El premio está dotado también con 18 mil euros. Entre sus obras destacan Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal y Te vendo un perro. El trabajo de Villalobos también ha sido reconocido con el premio Herralde de novela Sergio Pitol, Juan Villoro y Daniel Sada, entre muchos otros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.